Otro de los elementos que debemos cuidar es el de las puertas Si recuerdan por ahí tenemos unas puertas que son genéricas Estas no vienen con el detalle de los marcos Entonces para no estar metiendo uno por uno Una de las familias que por ahí traemos es esta la R abatible Si la buscan entre las familias que se bajaron o se compraron Por ahí viene esta la R puerta abatible Es cargarla de manera directa Va a hacer esto, entonces lo único es recordar la medida Esta es de 76 por 2.13 o 2.15 Al momento de hacer el cambio Esto viene en un metro Entonces aquí lo único que voy a hacer es cambiar el abatimiento Editar tipo, duplicar, decirle 0.73 por 2.15 La vamos a poner Vamos a separar esto Y hacer aquí dos cambios Este sería 2.15 por 0.73 Y ya queda, entonces ahora ya tenemos una puerta que podemos seguir utilizando Este igual, esto es de 76 Igual la podemos aprovechar Un poquito más, poquito menos Ahí está, 1, 2, 3 Y faltaría la de acá al lado ¿Cuál es el detalle? Por ahí nos faltan los materiales, ¿no? Entonces igual sería seleccionarlo Y editar tipo Donde está marco, madera y panel De igual manera podemos agarrar Los que traigamos por ahí a la mano Este es el que yo hice Que estaría en En la puerta o el material En dado caso que no les llegara a aparecer Igual podemos agarrar uno de los de acá abajo Para que todos tengamos el mismo Voy a agarrar el walnut Que es el mismo que está acá arriba Es el walnut Y lo voy a utilizar para esto Sería para el panel Moldura Y material marco Para lo que es la cerradura Ahí estaría utilizando un metal Vamos a ver qué metal es ahí Metal Vale, igual copper Ahorita nada más para que se alcance a ver Entonces ya tenemos estos elementos Decimos aplicar Ok Si me regreso a lo que es un 3D Por acá En la puerta exterior se va a ver algo así Entonces ya se va viendo un poco presentable esto Ya no se va viendo tan rígido como el material que traíamos Igual por ahí ocuparemos buscar una textura para el concreto Que no se vea tan falso Falta todavía arreglar por ahí detalles Bueno, en el caso mío de la topografía Y lo que son acá en la jardinera No obstante voy a regresar al 1.10 Y es empezar a revisar los detalles por aquí De la planta Entonces si me voy a la fotografía A la zona de la planta Podemos revisar que viene una cama doble Vienen por aquí lo que son los baños Viene lo que es un lavamanos Lo que es una recámara sencilla O sea, cocina, comedor, una sala Un lugar exterior Y esto es lo que les comentaba Lo que era el mueble exterior Con un mueble por acá En el asador O algo por el estilo Entonces si revisamos esto Vamos a ver que es una especie de mueble madera Con la misma textura que está por acá enfrente Que se alcance a ver mejor Sobre una barra de De concreto Entonces este sería fácil de hacer Con elementos de De modelado en sitio Para ello, pues bueno Ocuparíamos estar viendo Que es lo que está abajo Entonces el base level Ocuparíamos encenderlo al 0, 0 O en dado caso Encender la imagen Déjenme pongo el wireframe Y le pido Ahí está la imagen Vamos a hacerle Un height category Apago Entonces de aquí me permite ver Lo que está por acá abajo El mueble sería algo sencillo Vamos a pensar otra vez Que está a 1 1.20 1.30 Igual da un segundo Y te lo echo por acá En el mueble Igual me marca un mueble Por acá que estaba viendo Que está a tres pies Entonces sería el mismo procedimiento Sería componente Modelado en sitio Voy a preguntar Cómo lo quiero llamar Le voy a decir Que es Un Modelo genérico Voy a decirle Barra exterior Barra exterior Y aquí va a ser Por formatos de obstrucción Entonces puede ser Dos elementos sencillos Puede ser una obstrucción En sólido Que se le genere Un vacío O puede ser elementos Individuales Que se le estén poniendo Por ahí Detalles Entonces lo más fácil Sería por Por sólido Con vacío Vamos a ver La restrucción Rectángulo Dos puntos Voy a agarrar De aquí A aquí Vamos a hacerlo cerrado A 1.60 Entonces igual Para que nos quede De 1.60 Sería medirlo Ahí está 1.60 Y el ancho Dice que tiene 84 Está bien Vamos a respetar Estos dos Y en esta parte Le voy a decir Quiero que mida Tres pies de altura Ahora al momento De darle clic afuera Si se fijan Con el punto 91 Le voy a decir Que sería la primera parte La segunda parte Es crear Lo que es Vacío por forma Voy a agarrar De aquí Justo a la mitad En ambos casos Y le digo Que me genere Una copia O un Perdón Un Un espejo Ahora en vez De punto 94 Le voy a decir Que sea 20 centímetros Menos Entonces sería Punto 71 Voy a hacer Aplicar Le voy a decir Ok Lo único Que me está Quedando pendiente Ahora Es Decirle Que material Va a tener Se fijan Por aquí Me está agarrando El último material Que usé Que era aluminio Pero en realidad Ocupamos un concreto Entonces concreto Era No era para chiboles Vamos a agarrar Esta elaboración En planta Creo Hacemos ok Corroboramos En sitio Y Nos va a quedar Algo así Entonces Esto Según yo Es muy parecido A esto Aunque bueno Aquí viene más pequeño Igual lo podemos Modificar Selecciono Editar En sitio Aquí está Este Ahí está Se ve mejor Entonces aquí está Nuestra barra ¿Qué es lo que quedaría Pendiente? La tarja Que va hacia arriba Dice que lleva Un elemento De tarja Igual Dejenlo busco Y ahorita les digo Cómo se llama Hay un Elemento Que se llama Tarja simple Vamos a cargarlo A ver cómo se ve Ahí está Ahí está colocado Vamos a ver El 3D Y el único detalle Es Se ve medio raro Está sobre el nivel 1.10 Me dice que Ocupa poquito Más de elevación Y ocupa Modificaciones Entonces aquí El detalle Es de que El modelo Como tal Tendría que tener Una profundidad Y detalle No para O protección Ahí de De concreto Entonces con esto Ahorita Modifico Y cerramos ya Para Que nos haga largo Esta sección Entonces esto Lo va a hacer Más pequeño Ahí está Si se fijan Tocó el tope De la tarja Aquí ya le dice Que pasara Tendría que quedar De 66 Vamos a ponerle 68 Ahora la tarja Le vamos a dar 2 centímetros De altura Vamos para que nos deje ver Ahí está Y acercan Saber Y ocupamos Darle ahora Un vacío A la mesa Con las características De la tarja Entonces para eso Otra vez Al 1.10 Voy a seleccionar Este elemento De 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 masa Le voy a decir Crear Le voy a decir Opening Select Host for opening No me está dejando agarrarlo Entonces igual Void Void Vamos a decirle Epic Lane Vamos a agarrar Esta 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 Para Seguro Y acá Y acá No empieza en cero Empieza en Punto 69 69 Y termina en Punto 92 Vamos a hacerlo Aplicar Ok Ok Otra vez Y en el 3D Nos tiene que quedar Así Entonces prácticamente Aquí ya tenemos Nuestro modelo Y está Con el vacío Que ocupamos Aplicar Let ir vala